Estuvimos revisando un poco los formatos, a veces hay formatos en los que se presentan las conferencias vespertinas que por ser todos los días a veces dejan y perdemos algo de información, porque ya es tan rutinario que de repente puede ser que no demos un seguimiento adecuado, no tanto de la producción, sino desde las personas que lo están viendo. Entonces, decidimos hacer algunos cambios gráficos, realmente es la misma información, e iré describiendo paso con paso. De todos modos, como saben, toda la información se expone día con día en el informe que se sube en la página correspondiente. Entonces, una de las cosas en las que creemos que es muy importante que toda la población, medios de comunicación, sé que ya están familiarizados, pero la idea es insistir en que la forma en que el sistema de vigilancia epidemiológica de cualquier lugar está interesada en entender la trayectoria, las tendencias que van teniendo los casos. Y una de las principales métricas que hemos tratado de impulsar para ver esta tendencia es precisamente la de los casos estimados. Los casos estimados, como saben, es el número total de casos activos, más una proporción de acuerdo a la positividad que presentaremos en la siguiente gráfica, más una proporción, esa positividad de la semana, se le agregan de aquellas personas que por diferentes razones todavía no están los resultados del laboratorio, no se les tomó muestra o se les tomó muestra, pero ya no tienen posibilidad de resultados. A todo este grupo de población se le explica un porcentaje de acuerdo a la positividad y eso se le suma a los casos confirmados y es por eso que le llamamos casos estimados. Entonces, esta es la curva que también hemos presentado de forma rutinaria. Siempre presentamos esta curva epidemiológica, también en donde tenemos las semanas epidemiológicas desde la 1, ahora sí, hasta la 52. Recuerden que ahora estamos en la primera semana epidemiológica y como lo hemos presentado, siempre tenemos estas dos semanas, como esta curva se presenta por inicio de síntomas, de cuando las personas iniciaron síntomas, estas dos semanas son las que nos permite asegurar la estabilidad de los datos. Entonces, el domingo se abrió una nueva semana y por eso estamos presentando hasta la semana 52. Recuerden que el año pasado, que recién terminó, tuvo 53 semanas, porque hubo esta semana que compartimos entre el 2020 y 2021 y esa es la semana epidemiológica 53. Desde el domingo pasado, desde ayer, abrimos en la semana 1, la primera semana epidemiológica del 2021. Y esta es la tendencia, esta es la tendencia que hemos mostrado, que llegamos a un pico inicial cerca de la semana 29 del 2020 y después de un descenso más o menos hasta la semana 37, 38, hemos tenido un ascenso. Recuerden que la última vez que lo presentamos, habíamos mostrado que de la semana 51 a las 50 teníamos un pequeño decremento que se fue disminuyendo conforme a la semana, pero aún así, al cerrar esa semana, todavía se notó. Y del domingo para acá, cuando se abren los datos de la semana 52, con respecto a la 51, podemos ver que hay un 21% de disminución del número de casos nuevos estimados por semana. Del total de los casos, 63.946 estimados como casos activos, es decir, que iniciaron síntomas en los últimos 14 días. Y la otra gráfica, lo que va mostrando es aquellos casos que se definen como recuperados, es decir, que son más de 14 días y que sabemos que se han recuperado. Esto es lo que vamos a estar presentando y estos son los casos estimados. La siguiente, por favor. Por otro lado, antes lo juntábamos en la misma gráfica, pero creemos que este es un dato muy importante porque también los cambios en positividad, o sea, en el número de personas que acudieron con un caso o con un cuadro clínico sospechoso de COVID, se les tomó una muestra y resultó positiva, es uno de los predictores importantes, a veces también conforme va aumentando, conforme va disminuyendo, predice de alguna forma lo que pueda suceder en las siguientes semanas. La positividad, que también llegó a su máximo por arriba casi de 53, 54 por ciento, más o menos en la semana 28, descendió y más o menos a partir de la semana 37, hemos mantenido una meseta con alto de altos y bajas de esta positividad y la positividad de la semana 52 está estimada en 42 por ciento, que fue precisamente la misma porcentaje de positividad de la semana 51. Y aquí tenemos los datos actualizados hasta el día de hoy, en donde tenemos un total de 1.455.219 confirmados, de los que se le hicieron la prueba, a los que se le hicieron la prueba 1.828.472 resultaron negativos, y del total, del total que se han notificado, que han incluido, que se han incluido en este estudio, en el sistema de vigilancia epidemiológica, pues son ya un poco más de 3.6 millones de personas que han tenido un cuadro sintomático y se les ha estudiado de diferentes formas, a la gran mayoría se les ha tomado pruebas y por lo tanto podemos clasificarlos entre confirmados y negativos y a los que no están incluidos en la gráfica previa sobre los casos estimados. La siguiente, por favor. Y otra de las cosas que también, esta gráfica no la hemos presentado con mucha frecuencia, pero sí ya la hemos presentado, que es precisamente la tasa de letalidad por semana epidemiológica. Recuerden que la tasa de letalidad, lo que quiere decir es el número de defunciones entre el número de gente que se confirmó. Entonces, depende de cuánta gente se estudió y se confirmó y eso es el denominador y el numerador es el número de defunciones también confirmadas. En general, cuando uno ve los datos de todo lo que ha sucedido desde las primeras semanas, desde febrero o marzo, pues podemos ver que cerca del 9-10% de esta tasa de letalidad de todo el año. Pero como podemos ver, ha sido muy variable a lo largo de todas las semanas. Y eso es lo que nos interesa que se refleje en esta gráfica, que es cómo esta letalidad, digo, los primeros casos, como había muy poca gente o había un número limitado de defunciones, pues se mueve, hay mucha variabilidad. Una vez que ya se van juntando más los casos, tenemos que llegamos al pico de mayor letalidad, casi del 18% en la semana 17-18, y desde ahí ha disminuido y actualmente tenemos una letalidad en la semana 52 del 6%. Es decir, 6% de los casos confirmados de esa semana son confirmados también como defunciones, 6%. Y esto con respecto al cambio de la última semana, de la 51, representó un pequeño incremento de 0.5 puntos porcentuales. Del total de defunciones que se han confirmado hasta el día de hoy, son 127.757. La siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar de la disponibilidad de camas. Estos fueron los datos. Como pueden ver, realmente son los mismos datos que hemos presentado. Solamente están graficados de manera distinta, resaltando por un lado los casos estimados, que nos permite ver la tendencia de los casos nuevos de acuerdo al inicio de síntomas. Por otro lado, la positividad y por otro lado, esta tasa de letalidad también a lo largo de las semanas epidemiológicas. Y por otro lado, vamos a estar presentando esto como una forma gráfica distinta de lo que veníamos presentando en estas barras de todas las entidades federativas de la ocupación hospitalaria. Y eso es la disponibilidad de camas para hospitalización general. A nivel nacional, tenemos un 51% de disponibilidad, perdón, de ocupación. Como es cerca del 50%, es prácticamente lo mismo. Pero eso es el 51% de ocupación de las camas generales. ¿De cuántas? De cerca de 30.292 camas totales, de las cuales 15.419 están actualmente ocupadas. Recuerden que estos datos vienen de los datos de la red IRAC y por lo tanto, esto no requiere de esta estabilización de las últimas dos semanas, sino son los datos del día, con el corte del día de hoy. Cinco entidades tienen una ocupación del más del 70%, que hemos llamado de este rango de alerta, en donde tenemos la primera Ciudad de México con un 85% de ocupación de hospitalización general, Estado de México 81%, Hidalgo 77%, igual que Guanajuato, y Nuevo León con un 73%. Cinco de ellas, cinco entidades, están entre 50 y 69, que aunque no están en ese nivel de alerta máximo, que es por arriba de 70, es un nivel de precaución, porque ya estamos más allá del 50% de ocupación, y aquí tenemos estas cinco entidades que son Baja California, Morelos, Puebla, Querétaro y Sonora. Y 22 entidades tienen una ocupación menor al 50% de este total. Y la siguiente, la siguiente, por favor, nos muestra las camas, pero que están dispuestas para la atención de pacientes críticos, es decir, que además del espacio físico, tienen el equipo de personal de salud y el equipo médico, un ventilador, monitor e insumos para la atención de pacientes críticos. Del total de las camas que se tienen habilitadas para la atención de pacientes críticos, que son 10,185, tenemos un total de 4,583 pacientes en condiciones críticas ocupando estas camas. Esto quiere decir 45% del total a nivel nacional. Pero cuando lo vemos en los estados o en las entidades federativas, que mayor ocupación, vemos que hay dos entidades que tienen un nivel de alerta máximo que están por arriba del 70%, con la Ciudad de México del 85% del total de sus camas que tiene disponibles, habilitadas y listas para atender pacientes críticos, 85% de ellas están ocupadas y queda 15% de disponibilidad. Y en el Estado de México 79%, como también lo hemos repetido y esto ha sido, pues así cerramos el año y así empezamos este año con reuniones diarias en todo el sector en Ciudad de México, en el Valle de la Ciudad de México también, junto con las, sus contrapartes o las contrapartes del Estado de México para ver la organización de cómo ir expandiendo las capacidades conforme tenemos también una una tendencia creciente de hospitalizaciones que hemos ido reportando y que también en las conferencias de la Ciudad de México se ha dado con más detalle. Tenemos dos entidades, Nuevo León y Baja California que están entre 50 y 70% de ocupación y 28 de ellas en donde la ocupación es menos del 50%. La siguiente, por favor. El evento vamos a este si me pasa la siguiente vamos a dar el reporte de vacunación y después ya para darle pie al doctor este este Borja regresamos con esa diapositiva. Entonces vamos a ver como les comenté al inicio vamos a estar de esto todos los días tanto por un lado el informe técnico como por otro lado el informe en los avances de vacunación. Cuántos y como también se comentó vamos a ir presentando esta gráfica posiblemente ya después de varios días igual la presentaremos por semana pero ahorita el primer día que hubo aplicación recuerden que en esta primera fase que es la vacuna de Pfizer que es la única vacuna que está aprobada es la única vacuna que existe en la que nos ha llegado ya en varias en varias distribuciones o en varios embarques y se inició el primer día de aplicación el 24 de diciembre con dos mil novecientos veinticuatro aplicaciones dosis aplicadas hubo dos días en donde no se aplicó se reinició el 27 de diciembre y el 27 28 29 30 y 31 se cerró el año vacunando todos los días el primero de enero no se vacunó y se reinició el 2 de enero y tenemos el último corte al día de hoy acuérdense que en estas conferencias estaremos presentando el día el corte a las 4 de la tarde por lo que es posible que mañana que se presente una nueva actualización tengamos un un número ligeramente mayor a lo que se porque todavía después de la de las 4 de la tarde se sigue vacunando en los diferentes puestos de vacunación de la ciudad de México entonces el día de hoy se han vacunado hasta las 4 de la tarde 4 mil 2 personas acuérdense todos ellos personal de salud de todas las instituciones el día que más este se vacunó fue el 29 de diciembre y esperemos ir tomando ya un ritmo más estable calculamos que en la ciudad de México estaremos vacunando entre 6 mil y 7 mil personas diarias de acuerdo a la disponibilidad la siguiente este es el total de personas que se han vacunado una vez sumando todos estos días el total llevamos 43 mil 960 personas que ya recibieron su primera dosis y esta es la forma creciente que muestra la parte de dosis acumuladas que se han aplicado la siguiente por favor el avance porcentual de lo que hemos recibido cuántas vacunas hemos recibido hemos recibido hasta el día de hoy 53 mil 625 y se han aplicado 82% de lo que hemos recibido mañana tengo entendido se recibe una nueva proveeduría cerca de 53 mil dosis para seguir con el ritmo de vacunación con el que tenemos hasta el momento la siguiente esto es lo que llevamos recuerden también que todo el operativo de vacunación se inició en dos sitios Ciudad de México y Coahuila son las llegadas de vacunas como llegaron porque llegó el gran lote o el lote principal en varias arribos fueron 44 mil 850 y 8 mil 755 se recibieron en Coahuila la siguiente por favor este y de estas y de esta aunque no tenemos aquí las las aplicaciones acuérdense que el primer día se aplicaron en en tres sitios el día 24 fue en el hospital general un sitio de vacunación en Querétaro y un sitio de vacunación en el estado de México y después ya se abrió a los sitios militares que tenemos son siete sitios en la ciudad de México que han trabajado todos los días y también tenemos un sitio más hubo una pequeña aplicación en Monterrey y después un sitio más en el estado de Coahuila y así es como ha ido avanzando y así avanzará la idea general es que podamos terminar la zona de la ciudad de México después la zona de la megalópolis a todos los estados circundantes para ir extendiendo en esta primera fase con las personal de salud hacia toda la toda la república rápidamente de acuerdo a los arribos entonces ahora sí si me pasan la primera y antes de de darle la palabra al doctor Víctor Hugo Borja si me pasan la la que había la que me había saltado y perdón por por la secuencia pero este como ya también este tuvimos un caso esto ya lo va a describir con más detalle el doctor Víctor Hugo Borja este pero tuvimos este caso de una médica una colega del estado de Coahuila este de Monclova específicamente donde el el 30 de diciembre recibió la vacuna la vacuna de las que se tenían programadas y como también se mencionó en esta cuando se presentó el operativo se tiene pensado que en estos sitios o ya está programado en estos sitios de vacunación en donde recuerden que tenemos una zona de triage que le llamamos que es donde se recibe al personal se ve si si no tiene alguna enfermedad en ese momento que cumpla con los criterios de inclusión para que sí pueda recibir la vacuna después hay una parte de registro recibe la vacuna pero lo importante es que tenemos un periodo de observación de entre 15 y 30 minutos que se observa a las personas posterior a la vacuna y en este momento se detectan los primeros signos y síntomas principalmente caracterizados por este tipo de reacciones alérgicas con edema hinchazón de los labios hormigueo y sensación de debilidad y fue por eso que se envía al hospital al hospital general de zona del IMSS y ahí se empieza el tratamiento que es un poco lo que ya va a comentar el doctor Víctor Hugo Borges del 30 al 2 de enero se ha hecho un seguimiento estrecho y justo el 2 de enero se reunió el grupo que tenemos un grupo nacional de expertos de los ESAVI acuérdense que los ESAVI son los eventos supuestamente atribuibles a vacunación o inmunización tenemos un lineamiento y una serie de lineamientos normativos desde la Secretaría de Salud para este tipo de eventos que se han ido adaptando y mejorando para el operativo COVID y tenemos un grupo de expertos nacional en la que tenemos integrantes de diferentes instituciones y especialidades y tuvimos la oportunidad de que el día sábado junto con el caso se presentó y se llegó a una serie de estudios que son necesarios el propósito principal de estos estudios es realmente ver la asociación causal entre la vacuna y el cuadro clínico y por eso se requiere una serie de estudios pero para eso entonces yo voy a dejar ya la palabra al doctor Víctor Hugo Borja porque realmente en el IMSS donde se está haciendo el seguimiento con el acompañamiento del grupo de expertos nacional entonces muchas gracias Víctor Hugo por acudir a la presentación muchas gracias vamos a relatar este evento en salud pública siempre debemos estar atentos a los efectos colaterales que pueden tener todos los medicamentos entonces hacemos lo que se llama farmacovigilancia la vigilancia de los efectos adversos que pueden tener cualquiera de los fármacos así en México vigilamos los efectos adversos de los antibióticos de otros medicamentos que normalmente se usan en la atención médica y especialmente en las vacunas tenemos los que llamamos efectos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización estos eventos que así le llamamos nos obligan a estudiar cualquier evento que pudiera estar relacionado con la vacunación en este caso y como lo mencionaba el doctor Ruy estábamos en observación tenemos un área de observación para donde se encuentran entre 20 y 30 minutos todo el personal de salud después de ser vacunado y en este caso detectamos un efecto adverso en una doctora de 32 años que es médico internista reportó que era alérgica a las sulfas y tiene antecedentes de familiares de alergias esto fue después en el interrogatorio cuando se hizo la historia clínica y refirió infección por COVID en COVID-19 en abril del 2020 y había reportado otra infección respiratoria aguda posiblemente relacionada con estos eventos en el mes de agosto entonces se vacunó el 30 de diciembre contra SARS-CoV-2 a las 9.30 presentó 20 minutos después de la vacunación una reacción alérgica caracterizada por hinchazón de la lengua labios rash en cuello y pecho se llenó de ronchitas esto todo fue observado en el área de vacunación en el área de vacunación de cada uno de los sitios de vacunación hay un médico este médico le aplicó el medicamento para que inmediatamente permitió la recuperación de estos sintomatología a las 11 volvió a su lugar de trabajo los médicos que se encuentran atendiendo COVID y que se vacunan regresan después de la vacunación a su trabajo dependiendo la hora ya en su trabajo presentó una convulsión e inició tratamiento en urgencias en el hospital en su lugar de trabajo la siguiente por favor el 31 de diciembre presentó nuevamente convulsiones ya hospitalizada en Monclova y por este motivo y después de hacerle algunos estudios para complementar el diagnóstico y continuar el tratamiento fue referida a la UMAE 25 es una unidad médica de alta especialidad en el IMSS en Monterrey en este se hizo una segunda resonancia magnética de cráneo y cuello y las imágenes hicieron sospechar de mielitis transversa sin que se confirmara este diagnóstico el primero de enero presentó nuevamente convulsiones se instauró un tratamiento intensivo y se hizo algo que en medicina le llamamos plasmaféricis que es el intercambio de plasma los anticuerpos en una reacción alérgica o de este tipo que se pueda sospechar una reacción mediada por anticuerpos se encuentran en el plasma lo que se hace es extraer la parte líquida de la sangre de dos mil mililitros se extraen y se retiran los anticuerpos y esto disminuye la respuesta que posiblemente estuviera mediada por los anticuerpos con este intercambio de plasma la paciente mejoró y disminuyeron un problema que tenía de debilidad de la fuerza muscular sobre todo de los miembros inferiores el diagnóstico en ese momento fue de una reacción alérgica a la vacuna esto está confirmado la reacción alérgica lo que no está confirmado es esa otra reacción que llevó a las convulsiones y a la disminución de la fuerza muscular si esto se relaciona con la vacuna o no y esto es lo que se sigue estudiando puede haber coincidido en el tiempo y puede haber habido algunas condiciones previas de la doctora que le llevaran a esta respuesta de tal manera que todavía no se puede descartar y son de las recomendaciones que hizo el grupo de expertos para continuar el estudio y poder descartarlo hasta el momento no hay una respuesta conocida a la vacuna mediada como una reacción alérgica que lleve a estos eventos de convulsión o de encefalitis entonces tenemos la reacción alérgica confirmada un evento supuestamente atribuible a vacunación e inmunización y la encefalomielitis aguda se encuentra en estudio la que sigue por favor entonces en conclusión la doctora presentó un esabi así se le dice en la farmacovigilancia a los que se relacionan con la vacunación e inmunización este es un evento supuestamente atrevido a la vacunación e inmunización después de recibir la vacuna específica la médica continúa bajo tratamiento especializado se continúa internada en la UMAE 25 en Monterrey al día de hoy se reportó con mejoría en su estado de salud ya no ha presentado convulsiones ha mejorado ligeramente la fuerza muscular se encuentra despierta consciente y bien orientada la paciente también respondió favorablemente al tratamiento sobre todo la plasmaféricis y el tratamiento que se está dando específico para contener las convulsiones el protocolo de estudio sobre la causa de la reacción continúa compatible con reacción alérgica decíamos y esta primera reunión del grupo de expertos para el estudio de la SESAVI va a continuar se reunirá nuevamente el miércoles para dar seguimiento a los nuevos estudios a los resultados de los estudios y sobre todo ver la evaluación clínica nueva de la paciente de cómo sigue para ello sería importante que quienes tengan historial de reacciones alérgicas graves no cualquier reacción alérgica sino las personas que tienen reacciones alérgicas graves lo reporten antes de que sea aplicada esta vacuna específicamente no estamos hablando de todas las vacunas COVID-19 sino de esta vacuna que es la que se encuentra reportada y finalmente decirles que en todas las vacunas hay eventos adversos leves o moderados de dolor en el sitio de la aplicación puede haber fiebre que se relacione con la vacuna y estos se presentan de uno a cien mil o a uno a un millón esto es importante seguir estudiándolo si quieres ahorita de una vez para ya terminar y ya abrir a preguntas yo solamente de ahorita que ya termine y vemos lo de bono COVID y abrimos a las preguntas si por favor el señor presidente por la mañana encargó al maestro José Robledo director del IMSS que presentara una actualización del bono COVID esta actualización la voy a presentar en su nombre que es este bono COVID es un reconocimiento de carácter económico que se otorga al personal médico y no médico que trabaja en las áreas específicas de COVID que se relaciona directamente y que podría tener un riesgo de infectarse porque se expone al virus es decir que está directamente en la primera fila atendiendo los pacientes COVID este se otorga un 20% de sobresuelto es semejante al sobresuelto que se otorga de infectocontagiosidad y que se encuentra en nuestro contrato colectivo de trabajo del IMSS la siguiente por favor ¿a quién va dirigido? a todas estas categorías de trabajadores todas estas categorías de trabajadores tienen que ver o pueden estar relacionados con la atención de pacientes COVID médicos enfermeras sinaloterapéuticas terapeutas laboratoristas químicos técnicos radiólogos camilleros personal de limpieza higiene personal de ambulancia manejador de alimentos asistentes médicas trabajadoras sociales personal de farmacia estomatólogos histotecnólogos y todas aquellas categorías que se encuentren en atención directa si hay alguna otra categoría que se encuentre en atención directa el director del hospital lo reporta y se puede autorizar alguna otra categoría que esté entrando a atender a los pacientes COVID la que sigue por favor esto incluye a pasantes y residentes también esto fue autorizado el 16 de marzo del 2020 por el consejo técnico del IMSS empezó el 13 de abril y a la fecha se ha otorgado un pago el pago a 161 mil 807 trabajadores en atención COVID el importe total administrado en este concepto ha sido 3 mil 132 millones de pesos la siguiente por favor para la atención de las quejas o de las solicitudes del personal para la atención del bono COVID se tiene este correo electrónico a la fecha se han recibido 6 mil 156 correos electrónicos y se han atendido 5 mil 769 solicitudes y están en proceso 387 de estas el 5% de las solicitudes han resultado procedentes esto continúa en lo que hemos tenido algún problema es en la autorización de las personas que se inicialmente entran a la atención de pacientes COVID dado que la nómina en el IMSS se paga por adelantado la que sigue por favor las inconformidades se pueden clasificar en otros planteamientos no relacionados con el bono COVID los trabajadores que solicitan retroactividad porque les llegó su bono y desean que se amplíe el plazo ellos deben de explicar a partir de qué momento y el director de la unidad puede justificar que se pague retroactivamente y por considerar que tienen derecho al pago este derecho al pago se hace la investigación y tienen que ser personal que esté directamente atendiendo a pacientes COVID la que sigue por favor es todo muchas gracias muchas gracias doctor Víctor Hugo Borja Burto director de prestaciones médicas del Instituto Mexicano del Seguro Social son las 19.37 horas continuamos con la conferencia de prensa semanal o diaria de COVID-19 y vamos a abrir a preguntas y comentarios empezamos con Juan Hernández de Grupo Basta y seguimos con Lemean Duarte y también con Juan Salazar y nos vamos aquí también 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 por favor buenas tardes Juan Hernández del Pueblo Basta y del Grupo Cantón bueno serían dos preguntas la primera bueno ahorita están hablando ustedes de precisamente de este índice de letalidad de este número de muertes pero quisiera saber o si no lo han informado de estas muertes cuántas ya han sido contempladas dentro del rubro de recontagios estamos hablando de este bueno estamos aquí el caso más cercano del gobernador de Baja California que está este tuvieron recontagio por la COVID y ahorita pues incluso está en peligro de perder un pulmón ¿no? entonces este bueno el resultado es complicado entonces quisiera saber de estos este de estos fallecimientos cuántos han sido por este por este recontagio si tienen este este dato y el segundo es un tema de nivel nacional de interés nacional ha sido ahorita usted doctor ha sido usted muy atacado en redes sociales precisamente por este viaje este a pues se va a hacer de vacaciones quisiera saber más o menos que que es que estoy buscando la palabra correcta es una cuestión de su vida personal eso yo lo entiendo muy bien usted tiene el derecho de de descansar de tomar este pues vaya su tiempo ¿no? tanto a nivel familiar como a nivel personal sin embargo esta situación ha sido aprovechada precisamente por los críticos del sistema de la 4T pues precisamente para demeritar todo el trabajo que se ha venido haciendo entonces voy a dejarle la pregunta abierta no soy yo quien para cuestionar pero si de alguna manera es un tema que hoy tocaron en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador le dio su respaldo vaya respondió le dio el espaldarazo digamos así pero lo más importante bueno nos dice que le preguntáramos sobre este tema yo lo voy a dejar abierto gracias con mucho gusto no hay ningún tema que sea prohibido o que haya que ocultar déjenme abordar primero la primera pregunta que es de mayor interés colectivo o público nacional y también internacional que es el tema de los recontagios los recontagios son esta experiencia en donde una persona que ya ha padecido COVID-19 posteriormente en distintos intervalos de tiempo pudiera volverse a presentar con infección por el virus SARS-CoV-2 o bien con la enfermedad COVID-19 a lo largo de la epidemia se ha comentado mucho sobre este tema aquí mismo hemos tratado este tema ha sido una inquietud recurrente cuando aparecen noticias en otras partes del mundo y en algunas ocasiones también de nosotros en México sobre experiencias como esta hay una diversidad de casos en general son muy pocos eso es lo primero que hay que tener claro pocos poquísimos son prácticamente anecdóticos no perder de vista que esta es una enfermedad que ya ha afectado por millones a personas de todo el mundo y que los casos registrados o documentados de una potencial reinfección se cuentan por unas pocas decenas contando los casos reportados en todo el mundo aquí en México se han podido documentar concretamente uno o dos uno bien documentado que en su momento anunciamos en el estado de Guerrero y otro difícilmente documentado es decir no era muy clara la noción de que había reinfección ¿por qué razón? porque en la mayoría de los casos relatados no es enfermedad COVID y después enfermedad COVID sino es detección del virus SARS-CoV-2 y después enfermedad COVID o primera enfermedad COVID después detección o en ambos casos detección del virus es muy distinto el tener el virus detectable en las vías respiratorias a tener enfermedad las personas que portan el virus se clasifican como portadores asintomáticos y mucho hemos conversado también en México y en el mundo sobre la posible importancia de las personas asintomáticas en el proceso de transmisión en general hasta el momento se sigue aceptando a nivel mundial que aunque ciertamente podría haber una proporción importante de personas asintomáticas portadoras del virus SARS-CoV-2 en la medida en que no tienen síntomas particularmente la tos tienen una capacidad mucho menor de ser transmisoras del virus no que sean completamente sin importancia pero son comparativamente con personas que padecen la enfermedad COVID-19 de menor importancia epidemiológica entonces insisto son muy poquitos casos en México no tenemos documentada ninguna defunción que pudiera estar asociada a segundas infecciones hasta el momento pero de las diversas defunciones que tenemos registradas hay varias que permanecen todavía en revisión a propósito de la pregunta que me parece muy legítima vamos a pedirle al grupo técnico de dictaminación que se dé a la tarea de reanalizar cuál es el estado actual y lo comentamos en los próximos días no prometo que necesariamente mañana vamos a ver qué información tienen los grupos técnicos que dictaminan a nivel federal y en los estados y hacemos un resumen y con mucho gusto lo presentamos el segundo tema que me comenta efectivamente vi que en las redes sociales y también en algunos periódicos de circulación nacional en primeras planas causaba interés donde había estado yo en los días del fin de año no tengo nada que ocultar efectivamente fui a la costa de Oaxaca a la región de Pochutla el municipio de San Pedro Pochutla es un sitio hermoso con población una población muy generosa muy benévola y fui a visitar a familiares muy cercanos a personas muy amigas y estuvimos en una casa particular durante los días del fin de año una cosa muy importante es enfatizar la importancia de que estuvimos mencionando aquí como recomendaciones de fin de año de conservar los grupos familiares muy pequeños y también al conservar los grupos pequeños de todos modos seguir las distintas medidas de prevención al momento de las distintas actividades sociales por ejemplo y ya que algunos aspectos de medida privada podrían ser de interés público o instructivos es relativamente fácil si uno contempla estas actividades separar los lugares en una mesa tuvimos una reunión obviamente con motivo del fin de año y cuidamos este tipo de aspectos y esto esperamos que lo haya hecho la gran mayoría de las personas que otros aspectos son importantes el considerar que me dio la impresión de que algunos de estos diarios de circulación nacional no lo tenían totalmente claro aquí se los aclaramos por aquí está la reportera de uno de estos diarios la noción de que la intervención de prevención de méxico es diferente a la que han usado otros países algunos países han optado por disposiciones casi análogas a toque de queda es decir disposiciones administrativas de cancelación absoluta de la movilidad algunas no lo habían tomado de inicio pero en un momento dado lo han tomado reino unido esta misma mañana el primer ministro boris johnson estaba instruyendo disposiciones especiales dado que en el reino unido en partes sustanciales del territorio del reino unido la curva epidémica tiene un comportamiento exponencial muy muy acelerado en este momento el reino unido es el país del mundo que tiene la mayor cantidad de casos por millón de habitante por día es decir la velocidad de ascenso de la curva epidémica es la más grande vista prácticamente en cualquier país es igual aún más grande que la que vieron algunos países europeos como italia o como españa al inicio de la epidemia entonces en lo que le corresponde a un gobierno soberano tomó decisiones administrativas que son de suspensión absoluta de la movilidad en méxico como lo venimos platicando pero siempre es útil un recordatorio acaso porque está empezando el año durante 2020 lo comentamos varias veces tuvimos una primera intervención que se llamó para quien ya no la recuerde jornada nacional de sana distancia que implicó la misma disposición administrativa nacional a cargo desde luego de la secretaría de salud federal que es la segunda autoridad sanitaria del país después del presidente de la república de acuerdo a la ley general de salud y la disposición se extendió desde el 23 de marzo y hasta el 30 de mayo a partir del primero de junio y hasta el momento hasta este minuto se estableció un mecanismo diferenciado por entidad federativa ¿por qué razón? retomamos para quien ya no lo recuerde porque la dinámica de ocurrencia de la enfermedad dinámica le llamamos al cambio de la epidemia en el tiempo y en el espacio la cantidad de personas que enferman en cada territorio por cada día o por cada semana es muy diferente en cada entidad federativa mañana que es pulso de la salud actualizaremos muy probablemente lo que actualizamos lo más reciente el martes pasado que son las 32 curvas epidémicas de cada entidad federativa y ustedes pueden ver lo han podido ver que son muy distintas las curvas epidémicas esto lo que permite es en países que son territorialmente muy grandes generalmente las repúblicas federales México Estados Unidos Brasil Canadá por mencionar algunas en el continente un mayor equilibrio un mejor equilibrio entre dos elementos muy importantes que en todo el mundo en todo el mundo son prioritarios por un lado de manera inmediata proteger la salud y la vida en la medida en que se eviten los contagios o se disminuya la frecuencia de los contagios y por lo tanto los casos y las defunciones y del otro lado el bienestar social no perder de vista empezando el año lo vuelvo a recordar por si alguien lo olvidó lo dijimos muchas veces el año pasado tristemente la realidad no ha cambiado en este aspecto México es un país con enormes desigualdades sociales y económicas enormes inmensas tenemos una muy importante acumulación de la riqueza en muy pocas manos en muy pocas familias y más de la mitad de la población poco más de la mitad vive en condiciones de pobreza pobreza absoluta definida así por múltiples entidades y organismos internacionales permítame sí por eso estoy hablando del aspecto permítame no no es pero permítame estoy respondiendo aquí y es hay un orden blanca blanca permítame esto no había ocurrido creo que esto no había ocurrido creo que esto no había ocurrido espero que no cambie en 2021 la regla básica de una conferencia de prensa es se escucha lo que se pregunta ¿no es cierto? bueno tenemos mañana mañana tenemos muchas conferencias de prensa habrá continuarán por cierto les aviso continuarán a lo largo de 2021 tantas conferencias de prensa como sea necesario pero retomo el aspecto crucial de interés público que deriva o se motiva por la pregunta que me hace Juan Hernández sobre la el manejo de la epidemia entonces aquí tenemos en esta realidad socioeconómica si tuviéramos al país al mismo tiempo en el mismo estado de confinamiento o mismo grado de confinamiento tendríamos regiones del país que tienen la oportunidad de empezar a liberar actividades que permitan la reactivación económica y social al ritmo de control o de confinamiento que requieren otras entidades que en su momento necesitan una mayor reducción de la movilidad entonces relativo a la pregunta pongo precisamente el ejemplo vigente en el valle de México la ciudad de México y el estado de México desde hace un par de semanas se declaró el semáforo rojo había cuenta que los diversos indicadores de actividad epidémica son muy intensos están en grados intensos entonces en la ciudad de México se dec como parte del semáforo rojo se decretó suspensión de ciertas actividades vamos a poner un ejemplo los restaurantes los restaurantes no están abiertos en la ciudad de México excepto para la ¿cómo se llama esto? transporte a casa el llevar a casa ya sea que uno recoge en el lugar y se lo lleva o lo pide con un transporte a casa en el estado de Oaxaca donde está Pochutla el sitio donde estuve estos algunos días desde el 31 me fui el 31 por la mañana los restaurantes están abiertos es precisamente por eso que la foto a la que han aludido me retrata en un restaurante efectivamente estaba en un restaurante en la playa de Cipolite tomando los alimentos junto con la familia con los que viajamos a esto entonces ahí se ve precisamente como las realidades no son sincrónicas para el país en alguna de estas notas parecieran este detalle que no es un detalle es sumamente importante no tenerlo claro entonces de interés público lo que preocupa o por lo menos a mí me preocupa es que a lo largo de un año que hemos estado hablando de los mensajes sobre el control epidémico pareciera esto ya no ser lo que está en el interés de los medios de comunicación y pues el servicio que pueden hacer a la población a lo mejor es de menor profundidad o calidad o extensión muchas gracias vamos a pasar con Demian Duarte Hans Salazar y nos pasamos de este lado si gracias doctor López-Gatell buenas noches Demian Duarte del canal de YouTube Sonora Power de Política Rock and Roll Radio de Lobos FM lejos del amarillismo o del tremendismo noté que anunció usted que la COFEPRIS se aprobó un par de vacunas la de AstraZeneca y la de CanSino Biologics obviamente son dos asuntos muy importantes estamos hablando de más de 100 millones de vacunas que se aprueban para llegar al país que nos comente por favor las dimensiones de esta aprobación y una pregunta en particular de mi público del canal de YouTube lanzan la pregunta en términos de mucha preocupación por un tipo de población sumamente vulnerable y preguntan si va a haber alguna consideración especial en el plan de vacunación a quienes padecen de lo que es esta enfermedad que afecta sus facultades mentales no es la enfermedad que tienen los niños de nacimiento síndrome de edad exactamente síndrome de edad cómo no muchas gracias porque se le considera a la población sumamente vulnerable al contagio gracias gracias por la consideración abordemos esta primera que es definitivamente de gran importancia el síndrome de Down así conocido técnicamente también se llama como trisomía 21 es una condición en la que los cromosomas que están en las células de las personas para referencia básica de quien no esté familiar con el concepto de cromosomas los cromosomas son las unidades físicas en las que se agrupa el material genético de las células cada especie o algunas especies tienen cantidades diferentes de cromosomas y la especie humana tiene 46 cromosomas y hay uno de los cromosomas que característicamente tiene una forma visual de una X todas son como X pero hay una que es más claramente X en donde están las características que definen los caracteres sexuales de las personas pero este síndrome que se describió desde los años 50 del siglo pasado es muy conocido porque existe en lugar de dos cromosomas hay tres cromosomas de esta condición y eso está asociado por razones muy complejas de explicar en este momento con una serie de cambios anatómicos y funcionales de las personas esto fue motivo de enormes acciones de discriminación por cierto y estigma durante el siglo XX afortunadamente hemos evolucionado socialmente y hoy hay un mayor espacio de inclusión de las personas con esta condición sin embargo es muy importante lo que señala Demian Duarte porque una de las condiciones que también afecta a las personas con el síndrome de Down es inmunosupresión entonces efectivamente son más propensas a padecer infecciones y cuando padecen infecciones son más propensas a complicarse tienen mayor riesgo de hospitalización y de defunción desafortunadamente por ahí en 2010 publicamos un trabajo precisamente con el doctor Pérez Padilla sobre influenza y síndrome de Down y documentamos también que en el contexto de la pandemia de influenza hay un mayor riesgo de muerte entonces la respuesta es sí también deberemos incluirle a las personas con síndrome de Down como parte de los grupos prioritarios por padecer inmunosupresión independientemente de la edad a la que se presenten pero para aquellas personas con síndrome de Down que aún tengan menos de 16 años no se podrá usar la vacuna hasta que igual que en el resto de personas menores de 16 años existe evidencia sobre su seguridad y su eficacia entonces ya habíamos comentado en el año pasado que aún no hay evidencia científica en ninguna parte del mundo sobre la seguridad y eficacia de las vacunas hasta ahora existentes contra el SARS-CoV-2 en personas menores de 16 años pero ya sabemos que las compañías farmacéuticas han diseñado y están preparando ensayos clínicos en personas menores de 16 años entonces en concreto si una persona hoy tiene síndrome de Down y tiene más de 16 años será elegible para vacunación por su condición de inmunosupresión relegada a la trisomía 21 si hoy tiene menos de 16 años tendrá que esperar por esta razón fundamental importante para la seguridad de las propias personas que todavía no se documenta la seguridad y eficacia de las vacunas en personas menores de 16 años sobre la otra noticia aprovecho para aclarar de manera formal explícita cuando yo puse en el twitter cancino fue un error un error de tipografía que de constancia que de registrado hoy lunes 4 de enero que hasta el momento la vacuna de cancino no se le ha concedido autorización de uso en méxico cancino todavía no faltan algunos elementos principalmente cancino no ha presentado todavía el expediente completo para solicitar esta condición entonces descarten por favor cancino hasta hoy 4 de enero no ahora astra séneca sí efectivamente hoy por la mañana muy temprano se reunió el comité de moléculas nuevas de cofepris que es la entidad científica asesora de la comisión de operación sanitaria revisaron el expediente desde el pasado 30 de diciembre lo estuvieron revisando durante el fin de semana y hoy sesionaron para discutir de liberal y por unanimidad lograron proponer a la comisión de autorización sanitaria la autorización de uso de emergencia el resto es simplemente un trámite de papel la comisión de autorización que preside la doctora América Orellana estaba desde luego al tanto de todo esto porque ella es la que organiza la sesión del comité de moléculas nuevas y simplemente se hará la formalización para comunicarle a la representación legal de AstraZeneca que su vacuna ha sido autorizada para uso de emergencias en México actualizo el panorama general de vacunas en particular sobre estas de las que estamos hablando los planes que tenemos es que CanSino complete su expediente deseamos este es un deseo no es una precondición que quede muy claro sobre el juicio que hará COFEPRIS en forma autónoma respecto a ese expediente pero ojalá que el expediente muestre seguridad y eficacia y sea posible conferirle la autorización de uso de emergencia si esto ocurre nos facilitará las cosas porque ya se ha hecho un precontrato hasta por 35 millones de dosis la vacuna de CanSino no requiere ultracongelación y su régimen es de una sola dosis y esto nos podría facilitar mucho las cosas para expandir más rápidamente la vacunación particularmente en las zonas más apartadas donde es más difícil el acceso de las vacunas con ultracongelación la de Astra hasta el momento ya se le confirió la autorización de uso de emergencia está pendiente de concretarse la verificación de la capacidad del laboratorio Leomont con quien como fue anunciado aquí el 26 de octubre Astra acordó que envasara el producto que a su vez vendrá de Argentina recordarán que el canciller Marcelo Ebrard explicó este convenio entre entidades privadas Astra Leomont y la fundación Carlos Slim para hacer esta producción el gobierno mexicano ha contratado 77.4 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca misma que se calcula que si se logra lo que estoy mencionando que no depende del gobierno que debemos ser muy claros en eso depende de que las entidades privadas que están trabajando en ello concreten tener la capacidad de producción pero si se logra tendríamos a partir de marzo posiblemente la vacuna de AstraZeneca también en operación otras vacunas que están avanzando bien y que serían consideradas incluyen la de Janssen para esta vacuna se hizo ensayo clínico en México está todavía en evolución y somos elegibles como un país prioritario para Janssen para firmar contratos dado que participamos en el ensayo clínico hay una carta de intención firmada por el secretario de salud y en su momento si se concretan las condiciones se firmaría un contrato esto es lo que tenemos hasta hoy arrancamos el año termino aquí son las 20 horas con dos minutos dejamos pendiente a Hans Salazar a Blanca a todos los compañeros de aquí que bueno que hoy vinieron con renovado ánimo mañana mañana todos los días ya vamos a tener mañana tenemos pulso de la salud mañana llegan ya se anunció bueno confirmo que mañana llegarán dosis 53 mil solo que no voy a poder sacar la diapositiva rápido pero un poco más de 53 mil me parece que 625 dosis si me ponen la diapositiva por favor ahí está subamos tantito y vemos rápidamente esto esto sí lo presentó entonces la siguiente por favor esto es el avance de lo que llevamos con las BAC 53 mil 625 que llegaron mañana mañana llega esta cantidad 8 mil 755 al aeropuerto de Monterrey y serán igualmente trasladadas a Coahuila allá en el aeropuerto de Monterrey estará el general secretario Luis Cresencio Sandoval representando al gobierno de México en la recepción de este paquete todo ese paquete se va a saltillo y será administrado igual que el paquete previo en unidades militares el segundo paquete es Ciudad de México 44 mil 850 digo segundo porque el primero llega un poco después de las 8 de la mañana el segundo un poco después de las 9 de la mañana y 44 mil 850 dosis que serán utilizadas en la Ciudad de México en la recepción de estas vacunas estará el secretario Jorge Alcocer el secretario de Hacienda Arturo Herrera Zoe Robledo y también el maestro Juan Ferrer del Insabi y aquí yo acompañaré al presidente en el pulso de la salud y vamos a ver si logramos hacer el enlace para que en el momento que lleguen las vacunas y no se retrasan ojalá sea el caso podamos ver desde aquí y escuchar las palabras de los colegas entonces aquí nos vemos seguimos viéndonos feliz año nuevo ojalá que a pesar de la adversidad que nos ha traído esta epidemia el año 2021 y en mucho gracias a las vacunas logremos tener una nueva perspectiva de lo que será esta epidemia para México y ojalá que para la mayoría si no es que todos los países del mundo muchas gracias 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 gracias